que escaparon de la justicia refugiándose en México. Y como tienen que vivir de algo, pues adivinen a qué se dedican. Pues a trabajar para Morena, que así se llama el partido de López Obrador. Bueno, aunque trabajar es mucho decir, sería más bien cobrar contratos sobrepreciados por fabricar agendas para militantes del partido. O sea, no contentos con robar en Ecuador, ahora les roban a los mexicanos y todo gracias a su presidente. Otros refugiados ecuatorianos, igualmente narcosocialistas asilados por México, se dedican a las relaciones internacionales, como una tal Gabriela Rivadeneira, quien es ni más ni menos que la fundadora del Grupo de Puebla, es decir, la cosa nostra política que impulsa regímenes totalitarios comunistas financiados por el negocio de la droga. ¿Y qué decir del expresidente de Ecuador, Rafael Correa? Correa es amigo personal de AMLO y en su vendetta contra su propio país, que también lo condenó por corrupción, ha llegado a pedirle a Andrés Manuel que el ejército mexicano debería bloquear el puerto de Guayaquil para castigar al gobierno de Ecuador por el asalto a la embajada. Podría bloquear el puerto de Guayaquil, donde entra y sale el 80% del comercio internacional y no hace quebrar en dos meses. Fíjense cómo pudre el narcosocialismo a un expresidente que llega incluso a pedir la ruina de los ecuatorianos. En fin, todo esto para decir que esta colección de delincuentes tiene en México su santuario. Pero sin duda están todos nerviosos porque ya no les sirven sus embajadas y cualquier día Interpol les echa mano. Sí amigos, México contra Ecuador por la embajada allanada, Argentina contra Venezuela por las declaraciones de Milley sobre Maduro, Chile contra Venezuela por negar este país la existencia de la banda denominada Tren de Aragua y Panamá contra Nicaragua porque su embajada da asilo al expresidente Martinelli, etcétera, etcétera. Se están multiplicando los conflictos bilaterales. Los países iberoamericanos son hermanos de sangre, lengua y cultura, pero cada vez más a la greña porque sus relaciones están gravemente viciadas por el narcosocialismo. Ya no se trata sólo de una línea política o ideológica la que separa a los países latinoamericanos, por ejemplo conservadores versus socialistas. La emergencia de esa cosa nostra del grupo de Puebla ha trastocado todo. Ese grupo de Puebla quiere para la región un espacio único de impunidad en el que los políticos corruptos puedan moverse con libertad. La misma libertad con la que, a fuerza de corrupción y violencia, se mueven los narcos, su mercancía y sus capitales. Mientras, la cooperación para combatir esa lacra brilla por su ausencia. La OEA, la CELAC, el Pacto Andino, etcétera, son foros inútiles. La región más homogénea del mundo sigue balkanizada desde su independencia. A lo sumo, sus presidentes se reúnen en grandes eventos con mucha retórica y banderas, pero nada más. Bueno sería que estos países verdaderamente hermanos, que ahora se increpan y hasta dejan de hablarse, se den cuenta de que el enemigo lo tienen dentro y más bien están condenados a cooperar, a entenderse, para erradicar a ese enemigo. Claro, eso pasa por desenmascarar y derrocar a esos grandes padrinos que se hicieron con el poder gracias al dinero del narco y engañando flagrantemente a sus electores. Ecuador ya lo hizo y sin duda está pagando un precio. Ojalá lo haga pronto México en sus elecciones de junio. Bueno, tenía que decirlo y lo dije. Muchas gracias por el privilegio de tu tiempo y atención. Espero que este editorial haya aportado algo al debate sobre las relaciones iberoamericanas. Aprecio mucho tu visión sobre el tema. Agradezco también que me regales un me gusta y te suscribas a este canal que, insisto, hago con total y absoluta libertad e independencia. Hasta pronto.